La noticia es que Kiko Hernández se casa este fin de semana con Fran Antón. Sálvame arrancaba este jueves cebando el mayor de sus bombazos en 14 años. La boda de Kiko Hernández y Fran Antón. A lo largo de estos 14 años, Sálvame nos ha dejado arranques de programa que han dado mucho que hablar. Por icónicos, surrealistas, divertidos con los colaboradores disfrazados o cantando o los inicios que nos han dejado en este último mes a raíz de la cancelación del formato. Este jueves, el programa presentado por Adela González y Terelu Campos comenzaba con la reacción de colaboradores a una noticia que les daban dos guionistas por teléfono. Tras ello, se veía como las dos presentadoras cebaban la bomba más grande de la historia de Sálvame. Es la madre de todas las bombas. En 14 años no hemos dado un titular de tal calibre, es una noticia inimaginable. De las que hacen historia, aseguraban. Tras ello, Sálvame emitía un video recopilando algunos de los bombazos, informativos que se han vivido a lo largo de los 14 años del programa. En él, comparaban la noticia con el momento en el que el rey Juan Carlos I pidió perdón tras lo sucedido en Botsuana. La entrada en prisión de Isabel Pantoja y el nacimiento de la hija nieta de Ana Obregón. Es una bomba tan grande que quiero ver la reacción de vuestras caras en cuanto veamos el cebo y lo vea toda España. Es una de las noticias que jamás hubiésemos pensado que daríamos en directo, advertía David Valdeperas al volver de publicidad antes de conocer de qué se trataba. Sálvame, descubre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón. Justo después, se descubría que tenía que ver con Kiko Hernández y Fran Antón. Y es que el colaborador de Sálvame, se casa junto al actor con el que se le ha relacionado en los últimos meses. Pero es que además la boda tiene fecha inminente. Es este mismo domingo 11 de junio y el pasado fin de semana Kiko celebró su despedida de soltero en Melilla. El domingo en un hotel de Melilla hicieron una despedida de soltero. Me lo ha dicho un amigo de la familia y, además, parece ser que se casan este mismo fin de semana, comenta una fuente anónima. Asimismo, Sálvame. Informaba de que el primero en descubrir la noticia fue Miguel Frigenti, pero después la misma noticia ha sido confirmada a través de diferentes noticias. Todas las informaciones que hemos ido recibiendo, con las fuentes que hemos hablado, son todas del entorno de Fran Antón. Recalcaba Terelu Campos dejando entrever que ha sido el entorno del actor el que ha dado a conocer la noticia. Y es que parece que Kiko Hernández ha tratado de ocultarlo hasta el último día como ha venido haciendo todos estos meses con respecto a su relación con el actor. ¡Gracias!